Estamos llegando, Tomás. Bienvenido, Tomás. Gracias, Coco. Gracias por venir. Primero, antes que nada, gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por elegirnos. Hermoso, hermoso, hermoso lugar. Por suerte, la verdad que sí, muy contentos. Tenemos acá en La Bahuala, bueno, es un campo de 400 hectáreas, donde, bueno, tenemos un hotel, un restaurante, que está abierto de viernes a domingo, ahora en temporada baja, con los protocolos, por supuesto, como tenemos que hacerlo. Y, bueno, además tenemos un centro ecuestre, también con pensionado de caballos, y, bueno, un salón de eventos para casamientos y eso, que en este momento está complicado. Totalmente. Y, bueno, y un emprendimiento de venta de chacras, que, por suerte... Eso era una de las cosas que quería preguntar. O sea, uno viene, no solamente puedo venir el fin de semana, sino también, si me quiero venir a vivir a La Bahuala, lo puedo hacer. Claro. Bueno, nosotros, este emprendimiento va en sus dos etapas, son 112 chacras que están a la venta, todas de tres hectáreas para arriba, porque esto es zona rural de Montevideo. Y, bueno, en esta primera etapa tenemos 33, de las cuales ya se han vendido ocho chacras, y ya están construyendo y está creciendo. Y, bueno, estamos a 20 minutos de Montevideo. Claro, eso te iba a decir. Tienes la posibilidad de sentirte como en el medio del campo. Y a nada también aquellos, este... A nada del aeropuerto. Sí, también, 40 minutos del aeropuerto de Carrasco, y, bueno, 20 minutos del centro, que si uno trabaja en el centro, la verdad que, en vez de ir hacia el este, digamos, vas hacia el oeste, pero son 20 minutos. Todo por autopista, ruta 1, doblás para kilómetro 17 hacia el río, y, bueno, este lugar impresionante, playa, árboles, campo y naturales. Para todos los gustos, decían nuestros abuelos, ¿no? Sí, tenés... Bueno, hay chacras que están rodeadas de árboles, hay chacras con vista al mar, digamos, hay chacras más de campo, y cada uno se hace su parque como quiere. ¿Cómo puedo hacer si, como te decía hoy, me gusta el lugar y quiero venir a vivir acá a La Bahuala? ¿Cómo puedo hacer? Lo primero que es venir a conocerlo. Obviamente. Venir a conocerlo, y cada chacra, como vos decías, son bien distintas y tienen distintos paisajes, así que hay que venir, recorrerlo, la gente dice, bueno, me gusta esta porque tiene tanto... Depende cada uno. Es un lugar, un ámbito sumamente diferente, agres, pero muy cerquita de la ciudad. Muy cerca, sí, sí. Estamos en el kilómetro 17, así que son 20 minutos. Te permite tener esas dos vidas, ¿no? Como poder ir a trabajar y demás, pero estar en... Acá hay gente que ha pasado, o sea, en su chacra, viviendo con wifi, teletrabajo, y va una vez por semana, si tiene que ir a firmar algo, va al centro, pero digamos, con teletrabajo podés vivir acá y, bueno, estar en contacto con la naturaleza. Hay más gente que elige hoy en día estar más en contacto con la naturaleza. Sí, eso creció. Pero se notó mucho las consultas, lo notamos mucho en las consultas, que la gente con esto de la pandemia empezó a buscar salir un poco del centro y del ruido y tener un lugar... Desaglomerarse. Desaglomerarse totalmente y estar al aire libre y, bueno, disfrutar un poco más todo esto. Incluso algunos que vienen y dicen, bueno, la tengo de fin de semana, pero vienen de viernes a lunes. O sea, en realidad están tres días... Y cada vez más. Vienes el fin de semana cambiado, ¿no? Claro. Y, bueno, disfrutar lo más posible de esto, ¿no? Asumo que hasta cambia la calidad de vida, ¿no? Totalmente. Bueno, acá podés andar a caballo, podés, bueno, bicicletas, tenés, o sea, los que son propietarios acá de una chacra tienen acceso, por supuesto, a la piscina del hotel, al gimnasio del hotel, al spa, a todos los usos. Y también tienen descuentos especiales en el hotel y el restaurante por ser propietarios de una chacra acá, ¿no? Realmente vemos las imágenes y es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Increíble, además, con costa y todo. Absolutamente. No te falta nada. La verdad que sí, está bueno. Y contanos un poco también del hotel. Bueno, el hotel es un hotel de campo. Utic se puso en valor todo lo que es el hotel. Se inauguró en el 2015, así que está bastante nuevo y las habitaciones son amplias. Tenemos 12 habitaciones y después tenemos dos casitas que tienen dos cuartos cada una por si querés venir con la familia. Aparte, las habitaciones tienen estufaleña. Algunas tienen estufaleña, otras no. Y bueno, algunas tienen vista al río, otras tienen hacia la piscina. O sea, está bueno. Es un concepto muy divertido. Y bueno, y después tenemos de viernes a domingo también abierto el restaurante que los domingos se esparrilla y bueno, después a la carta, digamos. Así que bueno. Qué maravilla. Este fuego sagrado te copó la casa. La verdad que sí, estamos felices de recibirlos. No nos imaginábamos que iba a ser una producción tan grande, pero estamos muy contentos. La verdad que el canal se portó bárbaro en todo. Cómo trabajan, el profesionalismo. La verdad que muy contentos. Alborotamos el vecindario. No, no, pero digamos, se han hecho a otras producciones acá, pero la verdad que nunca una tan extensa de tantos días. Por ahí venía una jornada. No, pero también me da la impresión de que algo que tiene que ver también con esto. Sí, obviamente. Esto de la parrilla. Esto de hacer asado en el campo es lo mejor. Y bueno, y tener un espacio tan grande con esta vista atrás y bueno, por ahí te pasan los caballos de atrás mientras estás haciendo el asado. Así que... No, maravilloso. Creo que está bueno. Ahí tenemos en la pantalla saliendo la información por si queremos hablar un poco más sobre el tema de las chacras. Perfecto. Genial. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hoy. Por favor. No, y gracias a vos por recibirnos acá. No, no. Bienvenidos. Es un placer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con Cami. Con la magia. A ver, Cami.